Buenas tardes, nuevamente tenemos el gusto de compartir con ustedes una lección, una lección de flexibilidad. Recuerden de que ustedes en su mantenimiento diario de su labio deben incluir siempre sus notas largas o notas tenidas. También es necesario repasar nuestras escalas mayores, menores, pueden ser cromáticas, lo podemos tocar ligado, picado. También podemos incluir dentro de nuestras escalas los arpegios y no nos olvidemos también de los intervalos. En esta ocasión quiero compartir con ustedes un ejercicio de flexibilidad, es necesaria la flexibilidad también en nuestros labios. Y vamos a tomar el ejercicio número 3 de este método, del método del maestro James Stein. Bien, aquí en esta lección de flexibilidad vamos a repasar las 7 posiciones, 7 posiciones de las que consta la trompeta, de donde emanan todos los sonidos. Entonces, por ejemplo, la posición número 1 es acá, ningún émbolo o ningún pistón se usa. Y la posición número 2 es acá, émbolo número 2. La posición número 3 es acá, émbolo número 1. Posición número 4 es acá, se mezcla el émbolo número 1 con el 2. Posición número 5 es acá, se mezcla el émbolo número 2 con el 3. Posición número 6 es acá, se mezcla el émbolo número 1 con el 3. Y la posición número 7 son los 3 émbolos de esta manera. Entonces, el ejercicio consiste en ligar algunos sonidos. Por ejemplo, lo voy a hacer en la posición número 1, como ya les dije. Empezamos acá, escuchen. Lo hacemos con calma, no estamos poniendo un ritmo o un compás o tiempos. Más o menos así, de esta forma podemos hacer con las siguientes posiciones. Paso a la posición número 2, arranco de la nota sí. ¿Escuchen? Sigo con la posición número 3, arranco con la nota de sí bemol. Escuchen. ¿Escuchen? Sigo con la posición número 4, arranco con la nota la. Sigo con la posición número 5, arranco con la nota. La, la bemol o sol sostenido. La, 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 la Bien, si se dan cuenta es necesario hacer alguna pausa, una pausa breve en el cambio de cada posición Para darle descanso al labio y también podemos repetir varias veces los sonidos de cada posición Pasamos ahora a la posición número 6, arranco la nota sol, escuchen Muy bien Y finalizamos con la posición número 7 Obviamente este ejercicio continúa, sigue todavía cromáticamente para fa natural, mi natural, mi bemol, re, re bemol Continúa más para abajo, pero yo en esta ocasión solo voy a llegar hasta la posición número 7 Para que ustedes lo practiquen y en otra clase estaremos viendo las notas a partir de fa para abajo Termino entonces con la séptima posición y arranco de sol bemol, escuchen O fa sostenido Muy bien Entonces solo vimos estos sonidos que los podemos estudiar con las 7 posiciones Recuerden, posición número 1, suelto Posición número 2, émbolo 2 Posición número 3, émbolo número 1 Posición número 4, émbolos 1 y 2 Posición número 5, émbolos 2 y 3 Posición número 6, émbolos 1 y 3 Posición número 7, los 3 émbolos Si lo decimos con notas podemos decir que es do, si natural, si bemol, la natural, la bemol, sol natural y fa sostenido Muy bien Entonces quedamos para que lo estudien, lo repasen Y tomen en cuenta pues que dentro de sus ejercicios de mantenimiento De mantenimiento para su labio es necesario de que también incluyamos los ejercicios de flexibilidad Y una recomendación siempre es que como una especie de calentamiento mantengan también su boquilla en sus labios Ustedes pueden hacer este ejercicio solo con sus labios sin usar la trompeta Escuchen Ok, lo pueden repasar con la trompeta una vez Luego lo hacen solo con la boquilla para que su oído no vaya a fallar Para que su oído también vaya igual como cuando se toca con la trompeta Entonces también pueden usar su boquilla para hacer este ejercicio Ok, muchas gracias y feliz tarde